Música Estamos con una banda bastante energética, ellos son la era vulgar y bueno pues según estamos viendo creo que contagiaron bastante y bueno eso da mucha respiración para el rock and roll nacional que haya bandas que están haciendo su tarea ¿Cómo están muchachos? Bien, bien, muy felices de estar aquí, muy muy felices Perfecto, ¿Nombre y posición es la banda? Mi posición es el bajo, yo toco el bajo, soy Tavo, mucho gusto Y esos pantalones están increíbles Ah sí, son pantalones con falda, es como la mitad y mitad Digamos que el asunto se siente libre Exacto, sí, es muy cómodo, lo recomiendo ampliamente Eso está muy chingón, eso del outfit, eso también es importante en una banda ¿Nombre y posición es la banda? Yo soy Abel, toco el teclado y las secuencias Bien, entonces ¿Nombre y posición es la banda? Soy Alenca y soy vocalista Bien, entonces ¿Y por acá? Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco, toca la guitarra de Invitado con la Era Bien, entonces, oigan ¿Cuándo empieza este proyecto? ¿Cómo empieza? Cuéntenos así como rápido ¿Cómo empieza el proyecto? ¿Cómo empezó? Pues somos amigos desde que somos niños Entonces así empezó, porque amábamos la música Bien, entonces, y obviamente los conjuntas la música Y obviamente tienen influencias como muy marcadas, ¿no? Sí, pues por ahí de todo, ¿no? O sea, mezcramos como con el gran bagaje de cada quien, ¿no? Desde jazz, cumbia, lo que se nos ocurra Bien, entonces, oigan ¿Y cómo les fue en el Bravo Fest? ¿Cómo sintieron esa magia? Pues es un ritual de iniciación Es el momento donde lo entregas todo Donde el dios del rock te voltea a ver y te dice A ver, te voy a poner la atención, a ver O sea, digo, sí lo hace, pero de manera más discreta Ahorita es pisar con leyendas el escenario Y eso es un honor como de ritual Oye, y obviamente creo que, digo, no sé tú Pero cada vez hay más mujeres en el rock and roll ¿Cómo lo ves? Creo que no hubo tantas el día de hoy Pero hay un chingo de mujeres haciendo cosas bien chingonas Y muy interesantes Pero cada vez se ven más Cada vez se ven más, totalmente Oigan, y las redes sociales y todo el asunto Aquí llegó otro de los integrantes El Bataco Pero él no traía esos pantalones ¿Qué pasó? Pues ya me cambié Ya me cambié Eso está chido Ahora a ti te toca decir las redes sociales y todo el asunto Ah, ok Estamos como La Era Vulgar En Instagram, en Facebook, Twitter Todas las plataformas digitales Spotify, YouTube, todo eso Ahí búsquenos Ahí vamos a estar Bien, entonces Buen rock nacional Y por favor síganlos en las redes Y pues vean su música Ellos son La Era Vulgar ¡Ambraos! Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!